Bueno, y para el punto final, unos monitos muy pintorescos divirtieron a grandes y a chicos en Corea del Sur. Aquí los tienen todos vestiditos y sentados en su salón de clases. Este evento fue organizado como parte de las celebraciones del próximo año chino, que por supuesto será el año del mono. Más de 700 personas asistieron a la presentación y quedaron encantadas con estos lindos y listos animalitos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.